Bueno, y vamos a continuar con nuestra siguiente invitada. Actriz, bloguera, periodista, locutora. Un fuerte aplauso para Laura Termini. ¡Bienvenida, Laura! ¡Un aplauso, Andalte! ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal, tío? Gracias. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tal, por aquí? Tú llegaste con iPad y todo, buenísimo. Claro, este es mi nuevo marido. ¿Ah, sí? Y del teléfono, yo estoy conectada por todos lados. ¿Pero te hace feliz? Me hace feliz. Ah, bueno. Estoy conectada a las 24 horas. Si trae la aplicación esta que hablaron al principio, George, que te toca hits. ¿Cuál es esa aplicación, George? Una aplicación que yo luego te cuento detrás de cámara. ¡Vibradora, vibradora! ¡Vibra sola! No, va más directo el asunto. Ah, me gusta, me gusta. 24 horas puedo estar conectada. Así con ustedes también. Hoy tuiteando de este programa que estoy invitada. Ya mandé fotos, ya estoy en eso. O sea, pero eso es 24 horas, ¿verdad? 24 horas. O sea, es un trabajo sin parar. Es un trabajo sin parar. ¿Cambiaste la actuación? Bueno, la actuación, presentación, todo lo que tiene que ver con estar frente a cámaras para irte detrás justamente de una computadora y empezar a hacer otra cosa completamente diferente. No sé, no creo que lo cambié. Creo que a mí me cambió esto porque básicamente empecé por una parte personal mía que yo quería explorar porque siempre he seguido mi vida natural y orgánica, así como se llama mi blog natural, orgánica y latina de vida, de quitarme todos los tóxicos de encima, de empezar a comer mejor. Y empecé ese descubrimiento y dije voy a escribir sobre eso. Y estando en una temporada de teatro me hicieron unas entrevistas y de ahí unas amigas me dijeron ¿por qué no empiezas a escribir sobre eso que tanto predicas? Y así empezó el blog y ya van dos años y medio escribiendo sobre eso, pero sigo en los medios, sigo haciendo cosas. Lo único que no me da tiempo de actuar como tiempo completo en novelas porque esto me tiene en gira, soy speaker de varios eventos, entonces estoy bastante ocupada. Increíble los logros que has tenido porque incluso te invitaron de la Casa Blanca como una de las blogueras latinas más importantes. Un aplauso por favor. Realmente te metiste de lleno. Sí, sí, gracias. Ahí vemos las imágenes. Ahí está la Casa Blanca. La Casa Blanca. Oye, y me estaban diciendo el productor, me decía que salgo con una, con una, ¿cómo se llama la identificación? Que dice Escort. Escort. Eso. Oye, échale a ese cuento. No, no soy Mónica Lewinsky. No soy Gato. Y tampoco Clinton está ahí. Ni vienes de Cartagena. Ni vengo de Cartagena. No, no, es maravillosa la oportunidad porque de muchas mujeres que aplicaron para esto, solamente fuimos escogidas 70 bloggers e influencers, como le dicen en inglés, que somos las personas que influimos a la compra de no solamente de productos, sino de estilo de vida, que es lo que yo vendo, estilo de vida saludable. Y fue maravilloso llegar a esas oficinas, ver que todo es como en las películas y sobre todo ver las mujeres latinas que están involucradas en la Casa Blanca. Mira, el Departamento de Agricultura, el Departamento de Salud tiene mujeres exitosísimas, preparadas, latinas todas. Y eso me quedé en impacto. Dije, wow, cómo los latinos estamos metidos ahora en todo. Y tú representando a la comunidad latina y siendo la cabeza de lo que son los medios de comunicación ahora, me estabas comentando que blogueas todos los días. Sí, todos los días posteo, como digo, posteo, ya esa es una nueva palabra, una nueva jerga. Todos los días hago un post de belleza, de salud, de diferentes temas y bueno, y ahí todo el mundo interactúa conmigo con Twitter, con Facebook. Ahora estoy en este mes, de lo que les quiero hablar es del mes de la salud de la piel. Estamos en una campaña, todos los blogueros, se llama chooseskinhealth.com, también pueden irse en neutrogena, está también involucrado, pero muchas marcas en esto y estas marcas lo que están promocionando es que nos hagamos el test de cáncer de piel en nuestras casas. Si te metes en Skin Health, ahora se me olvidó, chooseskinhealth.com, puedes bajar a hacer una aplicación que tú mismo te vas haciendo una prueba en los lunares, a ver si los lunares cambian de color. Y de esa manera, antes de que nosotros estemos enfermos, podemos tratar si tenemos algún tema de cáncer en la piel. Es muy importante prevenir y de eso se trata. Qué útil toda esta información de Laura. Cuidado con el sol, todos nosotros. A protegerse del sol, protector solar. Y aparte de eso, tú das muchísimas más indicaciones en tu blog, así que invítalos otra vez a toda la gente que nos ve. Claro que sí. Mi blog se llama Natural, Organic y Latina. Para hacerlo más cortito, es chicanol.com, chicanol.com. Y también puedes ir a Twitter, arroba chicanol.com, arroba chicanol, perdón Twitter. Si quieres hacerme alguna pregunta, estoy ahora ya respondiéndola. Listo. Buenísimo. Buenísimo. Gracias, Laura. Gracias a todos. Un aplauso para ella.